es que el tribunal resuelve condenar a Lázaro Antonio Báez a la pena de 6 años de prisión accesorias legales y las costas del proceso por considerar lo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública condenar a Mauricio Collareda a la pena de 4 años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública condenar a Raúl Osvaldo Daruich a la pena de 3 años y 6 meses de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable a la pena de 6 años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública chicos, por si no entendieron o si recién se conectan a este vivo causa vialidad Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos seguimos escuchando decimos primero disponer el decomiso de los efectos del delito que consiste en la suma actualizada de 84 mil 835 millones 227 mil 378 pesos con 4 centavos los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente bueno, quería compartir parte de la sentencia con ustedes en este vivo y también leerlos estoy leyendo muchos comentarios enojados porque dicen loco te robaste medio país y te dan 6 años y el que roba una gallina a la guillotina ahora viene todo un proceso de violencia y de locura por parte del kirchnerismo ahora van a empezar de verdad los amedrentamientos a opositores a críticos al sector judicial yo espero que estemos unidos digo aquellos que no queremos esto que a pesar de nuestras diferencias estemos unidos porque ahora se despertó el monstruo saben con esto saben que más tarde o más temprano están destruidos espero que ustedes tomen conciencia en serio que piensen de verdad y que razonen de que tenemos que estar unidos no van a dejar el poder sin antes destruir a todos y a todo lo que se le ponga enfrente la militancia no se va a bancar que Cristina no pueda ejercer más cargos públicos hoy a las 7 de la tarde 7 y cuarto vamos a hacer un especial con diferentes invitados para que cada uno dé su punto de vista que se viene a futuro como se va a mover Cristina se vienen tiempos muy locos muy muy locos todo lo que vivimos hasta ahora era un boceto hoy a las 7 de la tarde los espero acá nos vemos por si reciente levantaste al igual que Ofelia Fernández causa vialidad Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y mientras todo esto pasaba Cristina lo miraba desde el Senado nos vemos ahora a las 7 de la tarde con colegas con amigos para charlar qué va a pasar a futuro y y si